El dispositivo virtual y el PLS como tal. El dispositivo virtual podría tranquilamente ser representado por una pantalla HMI o un control desde internet, desde una página o un accesorio como tal. Entonces, espérenme un segundo. Veo dónde tengo almacenado el problema. Sí. Bien. Bien. Entonces, estábamos en esto, ¿no es cierto? Estábamos desarrollando este ejercicio, en el cual habíamos visto, pues, que tiene como entradas el sensor SN1, el sensor SN0. Y también en el problema mencionaba que tenía un botón de Start, ¿no es cierto? Este botón de Start que nos serviría para iniciar todo el programa como tal. Bien. Como salidas, en cambio, tendríamos la válvula 2, la válvula 1, la compuerta K1 y la compuerta K2. Bien. Estas son tanto las entradas como salidas que tenemos dentro de nuestro sistema que vamos a automatizar. Y eso es lo que nos sirve primero siempre identificar. Bien. Vamos a ir a Logos of Comfort. Vamos a crear un nuevo diagrama. Le vamos a poner mezcla de líquidos. No, no voy a asignar el botón de Start. El SN0 y el SN1. Ya. Eh... Bien, continuamos. Entonces, como les mencionaba, vamos primero... Asignar tanto el sensor SN0, el sensor SN1, el Start. Ya los tenemos asignados y vamos a asignar las salidas. Que va a ser la válvula 1. La válvula 2. Vamos a asignar también la compuerta K1. Y la compuerta K2. Bien. Entonces, ya tenemos ahora asignados todos los actuadores y los sensores que vamos a utilizar. Lo primero que vamos a hacer entonces es sacar estos valores a nuestro programa para que estén listos para utilizarlos. Voy a ampliar un poquito la pantalla. Ya. Tenemos entonces el Start, el SN0 y también tenemos el SN1. Bien. De momento vamos a funcionar sin el paro de emergencia, ¿sí? Posteriormente incorporaremos el paro de emergencia como tal. Bien. Una vez que ya tenemos las entradas, vamos a ubicar también las salidas. Tendremos la salida para la válvula 1, la salida de la válvula 2, la salida de la compuerta 1 y la salida de la compuerta 2. Bien. Ahora sí, vamos a ir revisando el problema y vamos a ver qué nos dice cada uno de esos elementos. Entonces, vamos viendo que necesitamos realizar la automatización para una mezcladora de líquidos. La automatización comienza cuando el botón de Start es presionado. Perfecto. Entonces, la automatización empieza cuando este botón es presionado. Por lo tanto, vamos a ubicarlo a este como un pulsador normalmente abierto. Continuemos. Cuando el botón está Respresionado, punto. Se activa la válvula 2 abriendo la misma, dejando caer el primer producto a mezclar. Perfecto. Entonces, si es que esto se activa, de momento voy a poner un relé autoenclavador para que se produzca la automatización de este sistema como tal, ¿sí? Para que esta válvula se quede aperturada. Es la válvula 2. Dejemos la válvula 2 entonces acá arriba. Muy bien. Y dejemos la válvula 1 por acá abajo. Ya. Entonces, cuando presionemos el botón de Start, lo que vamos a hacer es enclavar este sistema de aquí. Y listo. Entonces, entraría a funcionar la válvula 2, ¿no es cierto? Se activa V2 abriendo la válvula, dejando caer el primer producto a mezclar. Como ustedes pueden ver, lo más importante es irlo leyendo línea por línea a manera de que los podamos entender al problema, lo podamos interpretar y de esa forma también podamos implementarlo, ya sea en simulación o a nivel físico. Bien, sigamos. Cuando el nivel de líquido activa SN1, se desactiva V2 y activa V1 durante 15 segundos. Aquí hay una cosa importante. Que el nivel de líquido para que llegue a SN1, tiene que haber pasado primero por SN0, ¿no es cierto? Porque si empezamos a llenar un líquido, no va a incorporarse directamente este sensor, sino que tiene que empezar por el valor de SN0. Eso ya nos da a entender que para que esta parte de aquí funcione, esta sentencia, tiene que activarse tanto SN1 como haberse activado previamente SN0, ¿sí? Bien, cuando el nivel de líquido activa SN1, se desactiva V2. Entonces, como ya habíamos mencionado el tema de las compuertas, vamos a ubicar una compuerta ANN. De tal forma que cuando los dos sensores estén activos, se va a proceder a hacer un reset en el V2 y se procedería a activar directamente V1, ¿no es cierto? Bien, sigamos leyendo. Y se activa V1 durante 15 segundos. Ah, listo. Entonces, no podemos conectar esto directamente porque tiene una temporización. Bien, si yo utilizo este valor de ANN y estos dos están activos, significa que el valor de la salida va a estar siempre en alto, ¿no es cierto? Si es que yo pongo un retardo de los que tengo aquí, retardo a la conexión, me va a encender el sistema después de un tiempo que permanezca esto activo. Bien, no me sirve. Retardo a la desconexión. Esto no se va a apagar directamente. No me sirve. Retardo a la conexión, desconexión. Significa que va primero a permanecer un tiempo en alto, luego un tiempo en bajo. No me sirve. Retardo a la conexión con memoria. Eso significa que después de que pase un tiempo de que este sistema esté encendido, pues se va a quedar esto ya encendido como tal. Bien, no me sirve. Entonces, ¿qué puedo hacer para ese caso? Voy a utilizar un retardo a la desconexión. Pero, ¿cómo haría para que este sistema como tal se apague una vez los dos hayan dado un pulso de 1? Bueno, voy a ubicar un AND de flanco. ¿Ya? Voy a ubicar un AND de flanco. Es decir, cuando detecte el flanco de subida, cuando pase a 1, pues me va a enviar un pulso. Ese pulso bajará inmediatamente, dejándome activo este sistema como tal. ¿Sí? Bien, entonces, esto lo voy a desconectar. Esto también lo voy a desconectar. Y este de aquí. Listo. Este lo vamos a conectar a estos dos sensores. Esto de aquí lo enviaremos al reset. Este de aquí lo enviaremos directamente a esta computadora de acá. Y el timer se activará en este tiempo. Bueno, ¿qué tiempo nos decía? Nos decía que va a durar 15 segundos como tal. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Cuando se activa SN0, pues no va a pasar nada. Cuando se activa SN1, habiéndose previamente activado SN0, se va a enviar un pulso cuando suba, cuando cambie de flanco, ¿no es cierto? Cuando cambie de estado. Bien, ese flanco me va a permitir que este temporizador se active como tal. Recuerden que solo es un pulso nomás, así que se va a activar y desactivar al mismo tiempo. Permitiéndome que este como tal entre en funcionamiento. Bien, ¿qué tiempo lo va a tener encendido como tal? Pues 15 segundos. Perfecto. Cuando el tiempo se cumple, entonces se desactiva V1 y activa la compuerta K1 durante 5 segundos. Ah, muy bien. Entonces, cuando este tiempo de aquí se cumple, obviamente se va a apagar después de los 15 segundos, pero se tendría que activar la compuerta de acá. Entonces, como ya sabemos que se va a apagar después de un determinado tiempo, yo tranquilamente puedo conectar este temporizador aquí. Esto me va a tardar 5 segundos como tal y listo. Bien, esta de acá no puedo energizarla de esta manera directamente porque mientras este está esperando que este se desactive, igual a su salida también me va a generar un pulso en alto. Y no, eso no es conveniente. Entonces, ¿qué hago para solucionar eso? Voy a ubicar una compuerta ANT. ¿Para qué me sirve la compuerta ANT? Para que cuando este de acá arriba se desactive, cuando este de aquí se desactive y este de aquí entre a funcionar, entonces ahí sí se va a encender. Mientras tanto, va a permanecer apagado. ¿Ya? Bien. Entonces, voy a borrar, voy a hacerlo este un poco más atrás. Perfecto. Bien, continuemos leyendo. Entonces, estamos aquí. K1 durante 5 segundos. Lo cual libera el segundo producto al contenedor. Muy bien. Cumplido el tiempo, K1 se desactivará. Y K2 abre la válvula de escape. Muy bien. Cumplido el tiempo. Eso quiere decir que una vez que esto se desactive, pues se tendría que activar esta válvula de aquí, ¿no es cierto? Bien. Entonces, voy a conectar una compuerta ANT y voy a ubicar aquí esta compuerta, pero con negación. ¿Qué va a pasar? Que este, cuando esté apagado como tal, es decir, esta compuerta no esté abierta, también me daría a entender que si yo solo hago esta conexión, este también permanecería activo. Entonces, no me sirve. También voy a conectarla con este de acá. Ah, muy bien. Pero eso significa que cuando este y este estén apagados, este se va a encender, porque este también, pues, estaríamos negando. ¿Sí? Entonces, ¿qué debo hacer para solucionar eso como tal? Voy a borrar este de aquí y voy a conectar este a este valor de acá arriba. Y este de aquí, lo voy a conectar a este valor de aquí. Y también lo vamos a negar. Bien. ¿Por qué? Porque si este no está funcional, ni este, ni este está funcional, significa que al menos este de aquí se debe encender. ¿No es cierto? Es una forma de desarrollarlo. Otra forma sería que una vez que, pues, este se desactive, pase a activarse este de aquí como tal. ¿Sí? Bien. Esa es una forma. Vamos a ver qué más dice. Muy bien. Entonces, aquí estamos. Cumpliendo el tiempo, cumplido el tiempo de K1, se desactiva y K2 abre la válvula de escape. Por lo tanto, al vaciarse el contenedor, SN0 y SN1 estarán desactivados. Claro, porque si sale todo el líquido, primero empezará vaciándose SN1 y luego SN0. Consecuentemente, se va a reiniciar el programa y el proceso se va a repetir durante cuatro veces. Muy bien. Apagando el sistema. Bien. ¿Cuándo se va a reiniciar el programa? No se reiniciará cuando cuente como tal. Se va a reiniciar cuando SN0 y SN1, pues, estén vacíos como tal. Pero, para ser más específicos, si SN0 se desactiva, es obvio, vamos a entenderlo de ley, que SN1 ya se ha desactivado, porque recuerden que el líquido va fluyendo hacia abajo. Bien. Entonces, este de aquí, el SN0, me serviría para activar, para volver a activar mi relé autoenclavador, lo cual me permitiría, pues, que el programa se reinicie. Listo. Entonces, voy a borrar esta línea de aquí. Voy a ubicar una compuerta OR. Y lo vamos a conectar de esta manera. Bien. Aquí hay una cuestión. Vamos a ver cómo está, primeramente. Si es que lo estamos desarrollando bien o lo estamos desarrollando mal. Primera observación. La compuerta K2 inicia abierta. Ya. Bueno. Digamos que no me interese que está abierta. Igual no existe ningún producto. Listo. Presiono el botón Start y se apertura la válvula 2. Perfecto. Presiono SN0. Ah. Ahí ya tenemos un problema. Miren que el SET inmediatamente se activó. Ya. Porque está conectado al SN0. Y si yo activo el SN1, por más que me envió el pulso al reset, se queda activa la válvula 2. Bien. Eso no me funciona bien. Entonces, ¿qué voy a hacer para que esto me funcione bien? Voy aquí a utilizar un NAND de flanco. Lo voy a conectar acá. Y voy a conectar esto acá. ¿Por qué utilizo un NAND de flanco? Fácil. Porque si el pulso está en alto, el pulso está en alto, esto no se va a setear. Se va a setear cuando ese N0 pase de alto abajo. ¿No es cierto? Entonces, ahí sí estaríamos bien. Ya. Vamos a iniciar el programa. Otra vez restablezcamos los sensores. Y volvemos a ejecutar. Entonces, presionamos Start. Perfecto. Se ha iniciado la válvula 2. Todo bien. Presionamos SN0. Y miren, ya nos enclavó nuevamente el set. Si ven, el set quedó apagado como tal. Se puede observar que está apagado. Y mi sensor SN0 ya está activo. Bien. Ahora vamos a activar el SN1. Perfecto. Me envió un flanco, el cual se activó y se desactivó al mismo tiempo. Permitiéndome que se ejecute un reset en la válvula 2. Y permitiendo también que la válvula 1 se aperture como tal durante 15 segundos que acaban de transcurrir. Perfecto. Una vez transcurrido los 15 segundos, se activó mi válvula K1 por 5 segundos. Y posteriormente se aperturó la compuerta K2 como tal. Bien. Hasta ahí estamos bien. Vamos ahora a desactivar SN1 primero. Bien. No pasa nada. Y después, cuando ya termine de vaciarse el líquido, SN0 se va a desactivar. Y perfecto. Ya me ha vuelto a reiniciar el proceso como tal. Si ven. Ahora nuevamente V2 se ha activado. SN0 se activaría. SN1 se activa. Perfecto. Me deja nuevamente sin funcionamiento la válvula 2 o la deja cerrada como tal. Se activa la válvula 1 para vertir el segundo líquido a mezclar durante 15 segundos. Una vez que termine este proceso, pasa a la compuerta K1 virtiendo el contenido sobre el recipiente. Y una vez que lo ha vertido como tal, pues apertura la válvula K2. Bien. Perfecto. Restablecemos SN1. Pues va bajando la cantidad de líquido. SN1 deja de censar. Y posteriormente SN0 deja de censar. Bien. Hasta ahí estamos todo bien. Se apertura nuevamente V2 y se repite el proceso. Bien. Sin embargo, acá nos mostraba que al vaciarse el contenedor SN0 y SN1 estarán desactivados. Consecuentemente se reinicia el programa. Bien. Hasta ahí ya lo tenemos. Ahora tenemos que implementar un contador. Ya que me dice que este proceso se va a repetir por 4 veces y después de 4 veces se va a apagar el sistema. Perfecto. Entonces tenemos que implementar como tal un contador. Bien. ¿Dónde lo vamos a implementar al contador? El contador lo debemos implementar. Ya. El contador lo debemos implementar aquí, ¿no es cierto? Para cerrar este programa. Listo. Bien. Entonces, ahí está más fluido. Bien. Entonces sí vamos a implementar el contador, ¿no es cierto? Bien. Hola, dime, Daniel. ¿Dónde lo vamos a implementar? No, no necesariamente. Ya lo vamos a desactivar. Para que todo el proceso funcione, ¿cómo te diría? Para que todo el proceso funcione bien, ¿sí? Vamos a desactivarlo de una vez. Como ustedes pudieron observar, está mal, ¿no es cierto? Que K2 esté activo al inicio del proceso. Bien. ¿Cómo lo podemos solucionar eso? Yo lo voy a solucionar de la manera más simple. Voy a ubicar aquí un relay autoenclavador, el cual esté directamente conectado a K2 y el set se va a establecer en el start. Bien. ¿Esto qué significa? Significa que para que el proceso arranque como tal o para que K2 esté activo, se debió haber producido al menos una vez el start, ¿sí? Vamos a ver la simulación y si ven ahora ya todo inicia apagado. Presiono start como tal y a pesar de que el relay autoenclavador ya me esté dando un valor positivo aquí, no se va a iniciar K2 porque ya se inició la válvula 2. Y ahí ya me funciona todo bastante bien, podríamos decir que con normalidad, aperturando la válvula 1 durante los 15 segundos que nos menciona el problema para vertir un determinado líquido. Posteriormente, una vez que terminen estos 15 segundos, debe pasar a K1, como lo está haciendo en este momento, estamos bastante bien. Y se activa K2, perfecto. K2 se activa, va vaciándose el líquido, se desactiva SN1 y posteriormente se desactiva SN0. Y tenemos nuevamente el reinicio del problema, ¿sí? Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya me olvidé. Ah, ya, ya vamos a implementar el contador. Entonces, vamos a implementar el contador. Bien, si yo lo conecto directamente así, significa que cada vez que este señor de aquí detecte un pulso en alto, pues va a contar 1, ¿no es cierto? Va a contar 1, va a contar 2 y así va a continuar todo el tiempo. Bien, sin embargo, ya, lo voy a dejar así. Vamos a implementar ahí el contador. Este proceso me va a durar 4 veces. Entonces, listo, ponemos que se active a las 4 veces y que se apague por lo mismo. ¿Qué pasa cuando nosotros ponemos un valor así, 4, 4? Cuando llegue al valor, a este valor como tal, emite un pulso al igual que el ant de flanco. Emití un pulso al igual que este ant de aquí de flanco, permitiéndome ejecutar una acción. Bien, ¿cuál es la acción que voy a realizar? Voy a realizar un conteo como tal, el cual quiero que se restablezca al momento que pasen, pues, 4 veces como tal, ¿sí? Entonces, yo directamente podría aquí coger una marca. Ya, podría utilizar una marca, conectar la salida y conectar esto al res. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque recuerden que no puede existir redundancia entre la salida y la entrada de un mismo bloque. Es decir, en un mismo bloque no se puede conectar la salida hacia la entrada. Al menos en este contador. En otros bloques sí que es posible. Ya. Entonces, ¿esto qué va a pasar? Cuando llegue al 4PAP, inmediatamente se va a restablecer el sistema. Bien. Listo, una parte. Pero también me dice que el sistema se debe apagar. Ah, perfecto. El sistema se debe apagar cuando llegue a ese valor. Ah. Y ahora, ¿cómo apagamos el sistema? Primero, nosotros tenemos aquí un reset que está funcionando para esta válvula 2. Estos dos temporizadores funcionan para esta válvula 1 y para la compuerta K1. Y por último, pues, esta compuerta K2 funciona con este enclavamiento. Bien. Eso quiere decir que si yo este reset y este reset de acá los activo a un pulso en alto y este reset de aquí también lo activo a un pulso en alto, todo el sistema se va a apagar. Perfecto. Este de aquí ya me da un pulso en alto, ¿no es cierto? Bien. Pero este me da un pulso en alto y al mismo tiempo se apaga porque funciona como flanco. Entonces, ¿qué podría hacer con un pulso en alto? Lo que podría hacer es que voy a resetear este relay auto enclavador de acá. Lo voy a resetear. Una vez que detecte ese pulso en alto, lo cual me va a dar un valor de cero aquí, impidiendo que esta compuerta como tal se active. Si me da un valor de cero ahí, también puedo conectar mis resets. Estos dos temporizadores, pero deben estar negados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si está en cero, yo quiero que el reset se active y para que se active debe estar en uno. Bien. Entonces, pero me falta todavía esta válvula dos. Entonces, este reset de la válvula dos, también le voy a ubicar una compuerta OOR. Vámosla un poco más acá adelante. Bien. Y este valor conectémoslo aquí, al que estaba anteriormente. Y este valor conectémoslo acá. Bien. Entonces, se pone en cero. Vamos a negar el conector. También para que se active A1. Bien. Vamos a ver qué tal nos va con esa situación. Perfecto. En este momento, está activado el reset de la válvula dos, porque este está apagado. Y miren, todos los resets están activos. Eso quiere decir que, indiferentemente de lo que yo haga aquí, si ven, no se inician los contadores. Estaríamos bien por esa parte. No tienen que iniciarse los contadores. No está abierta ninguna de estas y no tenemos forma de abrirlo en este momento. Ah, OK. Muy bien. Entonces, vamos a darle a Start. Perfecto. Se aperturó la válvula dos. ¿No es cierto? Se aperturó la válvula dos. Este relé se enclavó de tal forma que aquí me está generando un pulso en alto. Y aquí, pues, como lo he negado, esto es cero y directamente el reset se libera. Aquí también se queda libre el reset porque esto es cero. Y también este reset se queda libre porque es cero. Perfecto. Entonces, estamos bastante bien. Activamos el sensor SN0. No pasa nada. Activamos el sensor SN1. Y muy bien. Me empieza a contar. Ajá. Ahora sí me está contando de manera óptima. Perfecto. Esperemos que pasen los 15 segundos como tal. Bien. Ahora, pues, pasa a la sección de K1, a la compuerta K1. Y perfecto. Me apertura compuerta K2 y contándome el valor de 1. ¿No es cierto? Bien. Como ya vemos que nos funciona bien, voy a disminuir un poco este tiempo. Voy a ponerle 3 segundos. Porque si no, tardamos demasiado en hacer las simulaciones. ¿Ya? Nos funciona bastante bien. ¿No es cierto? Entonces, ahora sí, vamos a poner a funcionar nuestro programa. Activamos la válvula 2. Se activa SN0. Se activa SN1. Corre el tiempo. 3 segundos acá arriba. 2 segundos acá abajo. Se activa la compuerta. Cuenta 1. Se desactiva SN1. No pasa nada. Se desactiva SN0. Y se reinicia el programa. Perfecto. Se apertura V2. Y activa SN0. Se activa SN1. Bien. Volvemos a desactivarlo. Desactivamos. Activamos. Activamos. Bien. Nuevamente. Ejecutamos el proceso. Activamos. Activamos. Bien. En este momento ya va a generarme. Bien. Llegó al pulso de los 4. Llegó al contador de los 4 como tal. Y se me restableció el programa. Perfecto. Eso era lo que me pedía el problema. Pues, sí. De cierta forma. ¿Por qué? Porque ustedes pueden observar acá que al momento de que llegó el contador a 4 como tal, se me quedó activo SN0 y SN1. ¿Qué significa eso? Que jamás el líquido se vació. Una vez que llegó a 4, se quedó el líquido contenido en el recipiente como tal. Y claro, ahora me tocará utilizar una fuente, un balde para sacar todo ese líquido como tal. Bien. Entonces, eso no es lo que yo quería. Entonces, ¿cómo soluciono eso? Lo soluciono contando o negando el contador para que no me cuente en el flanco de subida, sino que me cuente en el flanco de bajada. ¿Sí? Por eso lo niego. Para que me cuente en el flanco de bajada. ¿Qué significa? Que cuando la compuerta K2 se desactive como tal, me va a producir un conteo. ¿Ya? Se va a contar al menos una vez. Bien. Vamos a volverlo a simular. Presionamos el Start. Presionamos SN0, SN1. Dejamos que pase el tiempo. Ah, miren, aquí el contador ya inició en 1. ¿Por qué? Porque estaba negado este valor de aquí. Así que debemos restablecerlo para que siempre inicie en 0. Bueno, ya lo hacemos posteriormente. Bien. Libero este, libero este de acá. ¿Sí ven? Cuando presioné SN0, cuando pasó de estado 1 a 0, se activó el contador y me contó el siguiente valor. Perfecto. Pasamos nuevamente SN2, SN1. Y miren, no cuenta, ¿no es cierto? No cuenta hasta que la compuerta como tal se libere o se apague. Se libera el sensor SN1, se libera el sensor SN0 y ahí cuenta. Perfecto. Entonces vuelve a ejecutarse el programa. Se vuelven a llenar ya de los dos líquidos. Pasa el tiempo. Y muy bien. Ahora sí se está ya liberando el líquido contenido en el último conteo, ¿no es cierto? El líquido contenido en el último conteo se está liberando. Perfecto. Se libera el sensor SN1 porque el líquido se está vaciando. Y se libera el sensor SN0. Y listo. ¿Sí ven? Ahora sí, se liberó todo el líquido de la máquina, dejándola limpia como tal y permitiéndole trabajar con, permitiéndola restablecerse para volver a trabajar. Ahora como todo está seteado, pues yo no puedo hacer nada. Ni así esté jugando con los sensores, pues no puedo hacer absolutamente nada. Lo único que puedo hacer para que el sistema vuelva a arrancar es presionar el botón de Start. ¿Sí? Bien, agregámosle un plus. Y es que si ustedes pueden observar en el ejercicio por ningún lado, me menciona un botón de emergencia, ¿no es cierto? Solo habla de un botón de Start. Y no hay algo de emergencia. Imagínense, está desparramando el líquido. Tal vez el líquido, una de las válvulas se quedó sin fluido. Pueden pasar muchas cosas, que yo necesito activar un botón de emergencia o un paro de emergencia. Entonces, voy a agregar... Voy a agregar un botón más. Voy a poner un stop aquí. Perfecto. Y lo voy a ubicar aquí al stop. Este valor, como ustedes saben, es un pulsador que está normalmente cerrado. Es decir, este siempre está energizado hasta que yo lo presione, reseteándose el mismo. Bien, ¿a dónde debería ir este conectado para que todo el sistema se detenga? Tranquilamente puede ir conectado a este mismo reset como tal. ¿Sí? Entonces, yo voy a coger este valor de aquí. Voy a eliminar. Y voy a colocar aquí una compuerta OR. Para que el sistema se detenga de dos maneras. La primera manera es que... Es que se hayan contado todos los valores posibles. Es decir, que haya llegado el contador a cuatro. Y la segunda manera es que yo haya presionado el botón de paro de emergencia. Este de acá. Y este de aquí lo vamos a conectar acá. Perfecto. Entonces, ahora ponemos... Ah, este está activado. Por lo tanto, esto de aquí debemos negarlo. Bien. Entonces, si nosotros iniciamos el programa. Lo detenemos mediante el paro de emergencia. Perfecto. Iniciamos el programa. Está en el sensor SN0. Empieza el reloj de acá a funcionar. Lo detenemos mediante el paro de emergencia. Perfecto. Volvemos a activar el programa. Estamos contando. Ahora se ubica en el segundo contador. Lo detenemos. Nuevamente con el paro de emergencia. Iniciamos otra vez. Activamos los dos sensores. Válvula 1. Compuerta 1. Se abre la compuerta 2. Y lo detenemos mediante el paro de emergencia. ¿Sí? Bien. Yo creo que ahí... Ya estaría como tal... El programa ha terminado. Bien. ¿Qué es lo que me falta únicamente? Que cuando inicie este programa como tal... También se reseté el contador para que no me quede, pues... Ese valor desagradable ahí que... Que está un poco molestando. Entonces... Vamos aquí a ubicar... Una compuerta OR. Vamos. Vamos a hacer esto un poco más acá. Eso. Muy bien. Conectamos el reserva aquí. Si lo podríamos poner directamente acá. Este de aquí, acá. Y procedemos a desconectar estos valores de aquí. Y este de aquí también va a estar conectado... A este señor de acá. Y procedemos a desconectarlo también. Bien. Simulamos. Está en 1 el contador. Cuando presionamos Start, inicia en 0. Bien. Eso sería todo con respecto a ese programa. ¿Tienen dudas tal vez? No, ingeniero. Ahí sí quedó todo claro ya. Sí. Bien. Yo les había pedido que ustedes lo desarrollen. Me gustaría ver quién nomás lo pudo desarrollar al programa como tal. Tienen la opción ahí de levantar la mano. Yo sí lo desarrollé, pero tengo el mismo problema que el del temporizador, que se quedaba activada una válvula y no lo supe como sacarle para que no se escribe. Y ahora con esta clase ya me quedó claro. Ah, ya. Muy bien. Inge, yo lo hice, pero vuelta. Que mi computadora no coge internet, como le comentaba. Tengo que estar con el celular ahí. Ya, eso sí es un poquito problemático. Sí. Profe, yo lo realicé y me faltó lo que sería el botón de paro al final, nada más. Ah, ya, pero eso no estaba dentro del problema. Simplemente fue algo que le agregamos para que exista siempre un paro de emergencia como tal. Entonces, ¿le puedo compartir pantalla? Sí, sí. A ver, ahora lo libero. Dame un segundo. Ya. Ya, este, este era el, el circuito. Ajá. Ya, entonces, he empezado con el Start, el sensor cero. Eh, una pregunta, espérate, vuélvelo a simular desde nada. Eso. Presiona el Start. Ya, ahí un ratito. Mira que no se te activa la válvula 2. Ya. Así es que, eh, yo le entendí que el sensor, eh, la válvula 2 debe encenderse cuando el sensor esté, el sensor SN0 esté, esté activado. No, lo que pasa es que la válvula 2 es la que vierte el líquido inicial en el sistema y eso hace, el líquido hace que SN0 se active. No sé si me entiendes. Ah, sí, sí. Ya lo entendí. Ya. Bueno, digamos que activas ya con SN0. Continúa. Entonces, luego, cuando ya se llena el contenedor, se desactiva esta de aquí. Y se activa, a ver, ¿dónde está? Ah, es que como lo tienes parametrizado con un segundo, entonces se pasó rapidísimo. Ah, sí, sí. Déjenme cambiar los tiempos aquí para 3. Y para 2. Ya, bueno, eh, entonces se activa esta de aquí y posteriormente se activa esta compuerta. Entonces, al final, se activa la compuerta K2 y comienza a contar. Entonces, este sería el primer pulso. Se desactiva el sensor SN1. Ahí, mira, por ejemplo, cuando tú ya también desactivas SN1, la compuerta K2 también ya se desactiva. Y eso no permite que el líquido se siga liberando. No sé si te fijaste. Verás, vuelve a simular. Eso. Muy bien, hasta ahí está todo bien. Listo, se activa K2. Entonces, se empieza a liberar el fluido. Se baja de SN1, se desactiva SN1. Y mira, ahí ya se desactivó K2. Entonces, el líquido se queda estancado ya en el sistema y el sistema ya no se reinicia. Ah, ya, ya. Sí. Bien, pero está bastante interesante también. Ah, sí. Eso no me pégate. Sí, 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 no hay problema. Está, está bien. Has avanzado bastante. Sí, y al final, cuando, cuando este contador deja de enviar una señal positiva, le llamo. Le puse un, un pulsador. Para que vuelva a activar todo el circuito. Para que se active ya, muy bien. Para que se active todo el sistema otra vez. Todo dependía del contador en este caso. Yo lo tomé así porque... ¿Utilizaste un relay de impulsos? Sí, aunque también pude haber utilizado un autoenclarador, ahora que lo pienso bien. Porque estaba enviando la señal directamente al reset. Y con el reset se volvió a activar esta de aquí. Porque lo puse en el lado. Ajá. Ya. Sí, nomás hay que hacer esas correcciones que te mencioné. Acerca de los sensores. Para que todo tenga, digamos, como que forma de visualización, ¿no es cierto? Que todo tenga su lógica, por decirlo así. Sí, ingeniero. Bien, muchas gracias, ya. Bien. Bien. ¿Alguien más tal vez que puedo desarrollar? Yo también lo hice, ingeniero. Y ahorita que me doy cuenta con el compañero, tengo el mismo inconveniente que cuando ese uno se desactiva, también ya se queda estancado. Sería pues en este caso ahí. Claro, verán, les voy a explicar con la imagen. Miren, imagínense que ya tenemos lista nuestra bandeja, ¿no es cierto? Se activa, presionamos un botón de estar que está justo aquí en el panel de control. Y empieza a fluir el líquido a través de la válvula 2. Entonces, como empieza a fluir el líquido la válvula 2, quien primerito lo va a detectar es SN0. Entonces, sigue fluyendo líquido, se sigue llenando el tanque, esto es como un grifo, ¿no es cierto? A la final. Se sigue llenando este tanque hasta que llega a SN1. Bien, cuando ya toca el líquido SN1, ¿sí? No está compartiendo la pantalla. Ah, no estoy compartiendo. Perdón. Perdón, perdón. Ya, ahí estamos viendo, ¿cierto? Bien, miren, como les decía, aquí tenemos nuestro panel de control, ¿ya? Donde se ubica nuestro botón de Start, nuestro botón de Stop, el PLC y todas las cuestiones. Entonces, si nosotros presionamos aquí en este panel el botón de Start, pues esta válvula V2 se debe aperturar, que funciona a la final como un grifo. Bien, esta válvula se apertura, permitiéndome que el primer fluido se vierta a este estanque. Y lo primerito que va a pasar es que el botón de SN0 se va a activar. Claro, se activa porque esto está vertiendo un líquido. Entonces, como se activa este valor de aquí, empieza a fluir el líquido hacia arriba. Ya está activo este de aquí, empieza a fluir el líquido hasta activarse SN1. Cuando se activa SN1, porque el líquido ya tocó este sensor, se cierra este grifo de aquí, se cierra esta válvula y se abre esta válvula 1. ¿Por qué durante 15 segundos? Porque es el tiempo que le toma en llenar esta bandeja de aquí. Entonces, los 15 segundos está llenándome esta bandeja. Y después de los 15 segundos, esta bandeja vuelta se retrae hacia abajo, virtiendo el líquido que se ha llenado aquí. Sino que se espera 5 segundos para que se vacíe todo el líquido como tal. Todo el líquido que está vertido aquí se vacía como tal. Perfecto, entonces ya se vacía esto de aquí, se culminan los 5 segundos. Y ahora sí que los dos líquidos ya se encuentran dentro de este recipiente como tal, de este estanque. Pues permite que se libere K2 como tal. Entonces, al momento en que se aperture K2, no es que va a salir primero, no se va a desactivar primero SN0. Se va a desactivar primero SN1 porque el líquido va a ir bajando, disminuyendo de esta manera. ¿No es cierto? Hasta que llegue pues al piso. Cuando llegue ya al piso significa pues que ya se ha vertido todo el líquido a través de K2, permitiéndome reiniciar el sistema. Bien, el proceso se ejecuta por 4 veces y a las 4 veces pues se apaga todo el sistema. Permitiendo que el demás sistema de producción continúe funcional. ¿Lo ven mejor de esa manera? Sí, se entendió mejor. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ya tenemos, supongamos que ya tenemos este sistema funcional que está bastante bien. Y ahora yo lo quiero probar en una simulación como tal. O quisiera conectarle una pantalla HMI al sistema como tal. Entonces, lo que yo voy a hacer es utilizar los comandos de red. ¿Dónde están? Aquí está. Bien. Del árbol de procesos yo voy a seleccionar tanto las entradas de red. como las salidas de red. ¿Sí? Bien. Puedo utilizar las salidas de red y las entradas de red. La pantalla se quedó en la imagen del... ¿No se pasó a la otra? No. ¿Ahí ya? Sí, ahí ya. Ya, perfecto. Bien, entonces, como les mencionaba, vamos a entrar del árbol de funciones. Pues vamos a utilizar las entradas de red para las entradas y las salidas de red para las salidas como tal. ¿Sí? Estas salidas pueden estar conectadas en paralelo a las entradas físicas, a las salidas físicas del PLC. Y, en cambio, estas entradas digitales tienen que reemplazar a la entrada física del PLC. ¿Sí? ¿Por qué tienen que reemplazarla? La tienen que reemplazar porque esta entrada digital no puede funcionar al unísono que la entrada física. ¿Ya? O al menos que quieran decir ustedes que o bien se activa del uno o bien se activa de la otra. Pero eso sería con una compuerta OR. ¿Ya? Directamente tendríamos que reemplazarlas. Es decir, esta vendría a ubicarse en reemplazo de esta I1 y estas de acá vendrían a ubicarse en conjunto con Q1. ¿Las pueden reemplazar a las salidas? Sí, también las pueden reemplazar. No hay ningún problema. ¿Para qué las reemplazaríamos? Para que las salidas, en vez de ser físicas, pasen únicamente a ser de tema digital. ¿Por qué digitales? Porque yo no quiero que se haga nada físicamente, sino que solo quiero que se muestre en mi pantalla tal vez un botón encendido o un botón apagado o que tal vez vayan variando los datos, pero en mi pantalla como tal. ¿Sí? Bien, entonces, ¿puedo ubicar estas de aquí o puedo ubicar las salidas físicas? No pasa nada. Y estas también puedo ubicar las virtuales. Esta V es de virtual o directamente la entrada física como tal. Bien. Ahora tengo conectado... Tengo conectado el PLC a mi sistema como tal. Y voy a proceder a mostrarles un ejemplo. Voy a hacer un ejercicio simplemente de pick and place. ¿Qué significa el ejercicio pick and place? Que yo voy a ir desplazando objetos a través de esta banda transportadora. En este sensor va a detectar como tal el objeto que se está transportando, deteniéndose la banda. Y este factor de aquí va a bajar hasta sujetar el objeto a través de este sistema de succión. Y posteriormente este pillón de acá se va a empezar a desplazar hasta llegar a este punto de acá que también todo está... Esto tiene sensores aquí, tiene sensores acá, sensores de fin de carrera, sensores de presencia como son estos de aquí, sensores capacitivos, en este caso son difusos. Entonces lo voy a depositar en la bandeja de acá y se va a desplazar vuelta a través de esta banda transportadora hasta llegar al final. Bien, es lo que puedo hacer con un logo. Con un S7200 también puedo automatizar este panel de aquí. Bien. Entonces, ¿para qué automatizaría este panel de aquí? Para saber cuántas cajas hay de un tipo, cuántas cajas se van pasando. Puedo también activar los botones de Start, Stop, temas del paro de emergencia. Todo eso puedo activar, ¿sí? Bien. Les diría que utilicemos como tal esto para hacer prácticas. Es bastante interesante, pero necesitamos los PLCs físicos para realizar la conexión. Entonces, voy a hacer la conexión. En primer lugar, tengo que quemar el programa. Aquí ya lo tenía desarrollado previamente. Entonces, este programa como tal lo voy a quemar directamente en el logo, realizando la conexión hacia el mismo. Aquí, por ejemplo, me dice que ingrese la dirección IP. Aquí estamos con la dirección IP, la máscara de red y el gateway como tal. Entonces, tengo que configurar todo esto. Se configura manualmente en el logo como tal. En caso contrario, no se va a poder conectar. Viene con un valor por defecto. Que es la dirección IP por defecto del logo. Suele ser 192.168.1.1.1. ¿Sí? O .1 o .22 más o menos suele ser. Bueno. Entonces, en este caso, yo ya lo tengo parametrizado con la dirección IP. 192.168.100.10. Voy a probar la conexión. Y vemos que ya se estableció la conexión entre mi equipo como tal y el logo remoto. Perfecto. Entonces, como se estableció la conexión como tal, presiono que el logo se va primero a detener porque estaba en marcha. Y ahora se empezó a descargar este programa como tal dentro del logo. Si ven aquí, ya está pasando desde el PLC al logo. Perdón. Desde mi dispositivo al logo como tal. Bien. Una vez que termina de pasarlos, les pregunto si desean poner en funcionamiento al logo como tal. Le vamos a poner que sí. Y listo. Ya lo tengo quemado al programa como tal en mi PLC. Ese programa me sirve para echar a funcionar este sistema de aquí. Ahora lo que yo debo hacer aquí es configurarlo para que se me conecte directamente a ese logo. Entonces, en primer lugar voy a seleccionar el logo como tal. Veo que aquí ya tiene todo asignado bien. Aquí ya he configurado también la dirección de IP del dispositivo que es 192.168.110. Y es perfecto. ¿A través de qué tarjeta de red me voy a conectar? En este caso es la wireless porque estoy a través de la inalámbrica como tal. Las salidas van a ser los outputs. ¿Por qué los outputs? Porque aquí yo he definido que las salidas sean directamente las físicas. No importa que mi dispositivo solo tenga cuatro entradas físicas. Yo aquí estoy programando cinco. No importa. Si solo voy a hacer una simulación. No la necesito como tal. Pero necesito que sean las salidas tipo Q. Así que si yo le pongo estas outputs directamente, son las salidas tipo Q. Si en cambio voy a utilizar salidas virtuales, tendría que poner variable memory. ¿Ya? Bien. Como todo eso está bien configurado, voy a volver atrás y le voy a presionar a conectar. Para que se enlace con mi logo. Vemos que aquí ya se ha puesto el tick de conectado. Perfecto. Entonces, como ya está conectado ahora mi sistema de factory, a mi logo como tal, voy a echarlo a correr. Y empieza el sistema a funcionar. ¿Sí? Entonces puedo ver que aquí me van apareciendo objetos. Y cuando llegue al sensor de acá. Bien. Llega el sensor. Paja el objeto hasta que lo detecta con los sensores de contacto. Vuelve a subir. Hasta un punto determinado también de los sensores. Entonces, se desplaza hasta donde me permite el sensor. Nuevamente, lo ubica al objeto. Y mediante este sensor de contacto, el sensor de presencia detecta que hay un objeto como tal. Y lo empieza a desplazar. Mientras esto sucede, pues acá ya se ha detectado otro objeto como tal. Y bien. Empieza a repetir ese proceso. Pues de forma infinita e ininterrumpida. En este caso, las variables de stop. Stop y también las de RAM. Están conectadas a la simulación de este factory como tal. De tal manera que yo simplemente cuando presiono stop o presiono play, pues entra en funcionamiento. Sí. Bien. Para eso se nos sirve. Ubicar las marcas como tal. Vamos a ver. Vamos a detener esto. Y vamos a ver una cosa más. Como ustedes pueden ver, aquí está marcado como V.00, V.01. Y aquí están marcadas como Q1, Q2 y tal. Entonces, venimos aquí. Y miren, la entrada de red es V02, V03, V00, V01. Bueno, estas entradas virtuales es las que yo estoy dando aquí. ¿Sí? De la misma forma funciona para las pantallas HMI. Y en cambio, estas salidas de aquí son físicas. Acá está que me suena el logo y me suenan los relés como tal. Pero es porque yo he activado las salidas físicas. Si quisiera trabajar con las salidas virtuales como tal, bastaría aquí hacer la configuración. Ubicar aquí que vamos a utilizar las variables virtuales. Voy a ubicar aquí, por ejemplo, que inicie desde la 100. Y aquí se ubican salidas virtuales a partir del byte 100. ¿Cómo haría la configuración acá? Pues aquí, en vez de esto de aquí, voy a utilizar las salidas de red. Las conecto a esto de aquí. Y en vez de este 0 de aquí, pues ubico un 100. ¿Sí? Y de esa forma puedo configurar todo para que en cambio me funcione de manera virtual. Y ya no estar gastando, pues, estas variables de aquí. Pero eso lo debo hacer con el logo físico como tal. Sin el logo físico, pues, no me funciona esa conexión. ¿Sí? Bien. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿Alguna duda? Bien. ¿Tienen alguna pregunta? Listo, chicos. Entonces, hasta ahí quedaríamos por el día de hoy. La siguiente clase la tendríamos el día martes como tal. ¿Sí? Recuerdan que les había mencionado que los días martes tendríamos un poco de refuerzo para las personas que lo deseen. Y el día miércoles tendríamos ya una nueva clase. ¿Sí? ¿Ingenero, el martes a qué hora? A la hora normal que tenemos clases. ¿Sí? Bien, chicos. Eso sería todo. Cualquier cosa ya les estaré comunicando a través del EVA. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Que pasen bien. Gracias.